¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mortauk Games! Soy el Dr.Farlow y aquí os traemos un nuevo vídeo de AFK Arena y en este caso os voy a pasar los códigos de... de... bueno, de recompensas de estos que están en la descripción, ¿vale? Chicos, yo he canjeado, como hacía tiempo que no venía, pues tengo 1, 2, 3, 4, 5 que me han entrado y lo que sí que os preguntaré, ¿qué es esto? Entrega de dulces de Eorin Me han dado este en uno de los códigos, ¿vale? No está mal Luego en otro de los códigos me han dado esto, que no está mal 10 tarjetas de observa estrellas, 10 pergaminos, 10 pergaminos y 2.000, no está mal Y luego había dos pequeñitos... Bueno, este... no, este es el que hemos visto 3.000 diamantes y 10 pergas y luego los otros pequeños serán de 300 diamantes, 300.000 de oro y ya está Están en la descripción puestos Yo solo me han entrado 5 porque creo que hay 2 o 3 que son, bueno, antiguos pero siguen vigentes Pues nada, si alguien sabe lo que es esto, chicos, pues decídmelo, ¿vale? Los entrega de dulces de Eorin Por nada, chicos, vídeo rápido, un placer, nos vemos en próximos vídeos y hasta luego ¡Gracias!